Ay, me dan ganas de comenzar así, and the winner is... Claro, ya es, pero Los Ángeles esto, mira. Ah, por favor. Sí. Por favor, ¿cómo no valoran el glamour? No entienden. ¿Sabes que The Winnery se cambió por The Oscar Goes To? The Oscar Goes To. Porque para que nadie se sintiera, porque el ganador es, decían antes, y ahora es el Oscar va para, hace unos años, para que nadie se sintiera disminuir. Queda mejor, más empático con la terna o con, no sé si son ternas en realidad, viste, que no tengo... No, son más, pero era... Está bueno, está. Ya con perder tenían suficiente, mira. Pero, pero a ver, si hablamos de looks, de outfits, de glamour, de brillos, hablamos de nuestra coach de imagen, quien sabe verdaderamente de este tema, la diosa de Fío Serrentino. Así lo saludó. Total. Me encanta, este saludo me encanta, ¿sabes que yo lo tengo? Muy, muy la hecha, reina. Exacto. No, pero sí. Me dijeron igual, bola de... No, sí, está hermosa. Aparte, ya te das cuenta, con el glamour que tiene, ese glam que tiene, te combinó. No, ese vestido con brillos... Hay que bajar, hay que bajar un poquito el brillo. Y se pone un chaleco de jeans. La roqueaste, lo roqueó, lo roqueaste. Y el larguito a la altura del vestido. Y con esas bucaneras divinas, no, escúchame. Yo no quise desentonar y me puse este, estoy bien. Vos estás preciosa como siempre, Ro. Qué amulosa, te extraí bien. Y las medias de Julito, si pueden hacer un premio. Porque yo dije, si vamos de negro, vamos a poner un poco de color. A mí me dijeron, viene Fío Serrentino, dije, vamos a poner un toque. Un captador de atención, Julito. Porque mira, ahí lo ponemos lisito. Amo. Dije, vamos a ponernos medias a tono. 10 puntos, 10 puntos. Viste, es un captador de atención, me encantó eso. Captador de atención. Vos captás la atención para sí. Vos tenés un captador de atención. Obvio. Tus ojos, tu sonrisa. Una pavadita te traje. Otro día estaba... Cuando voy a... Se callan. Cuando voy a un cumpleaños, digo, te traje esta pavadita. No, ella hizo, vieron, ella hizo así, vieron que hizo así. Los captadores de atención más prepotentes, más protagonistas, están acá, justamente, más en las mujeres. Si te das cuenta... ¿Y los de los hombres dónde están? En general, también están acá, a la altura de los ojos, la boca. O sea, que las medias me las tendría como que atar, digamos. Pero las medias, ese color en un fondo negro, como en este caso, es un llamador de atención. Aparte, en el hombre, el calzado siempre es un captador de atención. El reloj, los zapatos. Las medias son como el nuevo accesorio. Absolutamente. Se acuerdan que hablábamos de la corbata la vez pasada, que fue un poco desplazada y ahora se quiere traer. Las medias es el nuevo accesorio. Sí, sí, sí. En todos los diseños, en todos los... Con brillos también, atentis. Y medias distintas. Yo he visto en Europa hombres trajeados elegantísimos, como ves en Londres o en París caminando, que no podés creer los trajes que llevan, con una media roja y una media fucsia, por ejemplo. Sería una onda salida apurada de casa, pero no. Y me confundí. Despojado. Claro. Las cosas que se escuchan por acá son... Y esto, ojo, porque esto, amigos, es solo la previa. Imagínense la charla que se viene ahora. No comenzamos. Es muy divertido siempre. Hay que decirlo. Siempre muy divertido. Acá siempre la vas a pasar bien. Me encanta. Olvídate de eso, dalo por descontado. Me encanta. Pero los Oscars, hay una ceremonia paralela entre el premiar el talento del cine y otra que tiene que ver con la red carpet que ya no fue red. Que ya cambió de color. Exacto. Que ya cambió de color. Es un evento de esos que lo espera todo el mundo, más allá del gran aficionado al cine. Es un evento que convoca a las figuras artísticas de renombre de todo el mundo, porque ahora realmente uno puede ver desde un Ricardo Darín hasta... Es realmente, convoca y se ha democratizado muchísimo el evento en sí. Entonces, es una gala que se espera, es una gala que este año cumplió 95 años, ¿no? Sí, 95. 95 edición de esta gala. Y que, bueno, después de 60 y tantos años, 63, si no estoy mal, de alfombra roja, decidió, fue una decisión desde los creativos, cambiar el concepto de la red carpet, ¿no? Que fue un concepto que fue instalado y tan instalado que lo empezaron a usar desde, fíjate, seis décadas atrás, todo tipo de eventos. Porque hoy en día la alfombra roja, que tiene que ver muchísimo con lo ceremonial, incluso eventos religiosos, siempre la alfombra roja tiene esa connotación. Bueno, quisieron, yo creo que tiene muchas lecturas, hacer algo más accesible, quitar el rojo de esa solemnidad del evento. Pero sobre todo tuvo mucho que ver también en poder generar un entorno más cálido, asociado también a los colores de moda que ya hemos visto, los cálidos, los neutros, son muy vigentes y muy protagonistas este año. Y fundamentalmente también para generar un espacio para periodistas, para fotógrafos, más cuidado, digamos, para poder generar las producciones fotográficas y de filmación. Y realmente uno ve las imágenes y el fondo y los colores. Y la cara de Levin con Elisao, una maravilla. Pero es una modelo, es una modelo internacionalísima, famosísima. Exacto. Corre con mucha ventaja también, ¿no? Hay que ver que todos los artistas también esperan, ¿no? Es un evento donde hay una producción de todo un equipo de estilistas por detrás. Meses eligiendo look para ese día. Meses eligiendo look. Y yo creo que, a ver, me atrevo a pensar que no supieron con demasiada anticipación esto del cambio de la red carpet. Y de este lugar, que más allá de la alfombra roja o de color champagne, como ahora se le llama la alfombra champagne, es una suerte más de cubículo, techado incluso, para que tenga... A ver, se cuide más a las figuras, se pueda trabajar mejor, fotógrafos, camarógrafos. Y de esa forma poder hacer toda una cobertura de este tipo de... Ahí está, Rihanna, que estuvo espectacular también. Una cobertura mucho más, si se quiere, cuidada, más profesional. Sin tanto, ¿se acuerdan? El viento, la lluvia, eran unas cuestiones. Yo creo que la pandemia también en su momento hizo reflexionar sobre estas cosas para trabajar como todos mejor, más ordenados y más cuidados. Mirá lo que pienso yo. Tiene que ver esto que describís de la alfombra, apostar al nude. En algún momento se habló de la hora dorada, que querían ensamblar lo que es el día con la noche. Generar algo más tranquilo, más armonioso. Para mí es el efecto de luz, sobre todo es luz. Obvio que sí. Y no les dio el tiempo como algo dejaste entrever de elegir, porque la mayoría, corregime si me equivoco, que vos sos la experta, la mayoría de los outfits elegidos eran colores neutros, claros, blancos. ¿Qué pasó? Bueno, por eso es que me parece que no les dio demasiado el tiempo. Estos estilismos se trabajan con mucha antelación. Y si bien también, a ver, los creativos que están detrás de este evento tan importante se dejaron llevar por las tendencias de moda, que hablábamos, lleva y convoca desde una indumentaria de moda hasta una escenografía. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Miguel hace un par de columnas de los colores? Realmente las tendencias de colorimetría atañen a muchos rubros. Entonces, bueno, ellos se alinearon a la moda y las protagonistas de la noche también, en cierta forma. Entonces, el blanco fue el color que realmente es llamativo para una gala de estas características a la noche. Se han roto con muchas estructuras, porque el blanco estaba asociado a otro tipo. ¿Ah, sí? Sí, y en general no lo veíamos en Hollywood tanto en blanco. El blanco, perdón, es de las novias, es de ceremonias de otro tipo de eventos, ¿no? Uno lo tiene relacionado... Claro, pero en este nuevo color de alfombra, después en la foto, que es la estampa que queda, porque es lo que se imprime, quedaba un poco lavado en la vida. Sí, sí, sí. Y vos veías actrices que estaban re bien vestidas, pero claro, o sea, la foto esta cuando se imprima queda lavado. Exacto, el poder de las luces. Por eso resaltaron mucho los brillos, ¿no? Y los blancos, bueno, hubieron diseños blancos total. El blanco fue un gran color, el plata fue otro gran color, el plata con brillos, las lentejuelas siguen, chicos, siguen vigentes, pero así como para el día. Yo no fue porque sí, ustedes saben que me gusta romper las estructuras, pero las lentejuelas son como el... No tuvimos tiempo. El new black, el negro, que era el que siempre te quedaba bien. Ahora las lentejuelas, así, en hombres, en mujeres, en las solapas de los hombres... Muy poco jugados los hombres esta vez. Los hombres muy poco jugados. En ceremonias anteriores increíblemente fueron más jugados, fueron muy jugados para las fiestas, las after party, digamos, las fiestas para después de las ceremonias, la de Vanity Fair, todo eso estaba muy jugado. Hablamos del color, de los colores, hubieron algunos que sobresalieron a algún que otro diseño en rojo, que es otro color de este año, y en un rosa que se llama Rose Ballet, Rosa Ballet, que es un rosa muy pálido, que también lo vimos incluso en algún traje masculino. En la roca, ¿cómo se llama? En la roca, exacto, que no me sale el nombre. Era medio como salmoncillo el del, ¿no? Exacto, sí, pero es una variedad dentro de la paleta cromática, y a él, con su color de piel, realmente quedaba muy interesante, impactante, exacto. ¿Cómo es? Dwayne Johnson. Ah, exacto. Bueno, a mí me encanta ese actor, me encanta, y siempre hace de la suya, siempre juega muchísimo con su indumentaria. Lenny Kravitz con su estilo, Lenny Kravitz, exótico, a mí lo que me da cosa es que los más jóvenes, los chicos más jóvenes, yo esperaba a Dustin Butler, si bien digo, el que hace la película de Elvis, que se presentara con un look canchero, juvenil, con una cosa, no, no, un smoking tradicional. No faltaron los accesorios, vieron las flores, por ejemplo, las flores fueron, fue uno de los accesorios así, por excelencia, en cristales, en tela, bordados, y en los hombres estuvo mucho la flor también, ¿eh? El argentino, ¿cómo se llama el chico, el argentino, el de Argentina 1985, Peter Lanzani? Ah, sí, sí. Tenía una flor y dije, ah, bien. No, iba a comentar que Dustin Butler estaba mucho mejor en la fiesta de Vanity Fair. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La que fue después, que estaba con una blusa enlazada, una cosa muy moderna para un hombre. Sí. Y vamos, es una celebridad de veintipico de años, jugatela ahora. Pero yo creo que también es parte de esto que hablamos, ¿no? Que se están convirtiendo, sí, en una gala muy esperada, de mucha notoriedad, donde el glamour está en la máxima potencia, pero con mucha sobriedad y mucha sencillez. Sí. Yo vi sencillez. Decís que se perdió o fue por esta gala en particular. Porque yo escuché... No, es parte de una tendencia, ¿eh? Escuché a gente de cine mencionar de que era una fiesta con poco brillo, con poco glamour. ¿Será la sensación que tuvieron o será que se dio en esta gala en particular y que el año que viene volvemos con todo? Yo creo que es parte de... somos seres sociales. Vivimos en un mundo con problemáticas, que ha pasado por muchas cosas, con muchos cambios. Y son mensajes también los que los actores... Sí, el mundo está en problemas y creo que Hollywood trata de alinearse con eso también. Analizándolo allí desde la imagen, ¿no? No desde la moda. Austeridad sería una cosa... Y tampoco, porque estamos hablando de diseños todos de alta gama, ¿no? Sí, sencillez. Correcto. Porque se puede ser... a ver, vestir en forma muy... sin ser austero, mucho glamour. Sí, austeridad no porque es muy costoso, tenés razón. Tienes razón, correcto. Pero con una sencillez absoluta, ¿no? Los corsets a la vista fue lo que me llamó mucho la atención y es a lo que se viene. Está muy de moda. Corsets a la vista, que se vean las ballenitas. Bueno, a Emily Curtin, que tú decías hoy que te había parecido la mejor. Se le veían todas las ballenas, digo, sí. Lady Gaga también, con un vestido negro extraño. De la última colección de Versace que desfiló Gigi Hadid en la última colección que se presentó la otra semana a Los Ángeles. Me encanta, Julito sabe todos los detalles. Ah, no, él, escúchame. Pero es impresionante. Iba a mencionar a otro colega de cine de otro canal que, escúchame, está a la par. Es nuestro Jackie Rodríguez Estrada. ¿Quién fue las dos o tres mejores vestidas para vos? Yo te dije recién, Jamie Lee Curtis para mí fue... Muy buena. Nicole Kidman estaba muy bien. Nicole Kidman era soberbia. Manny Privé, era fabulosa. Tenía flores en el vestido. No tuve como grandes... Ay, me encantó. Te soy sincera, no tuve este año. Me gustó esto de detectar tendencias marcadas, lo del corset, las capas. Me gustó más eso. No tan... Como que me quedé con elementos de una y de otra. Las capas o abrigos capas que ya exhibió Rihanna. Sí, Rihanna que estaba de Alaya, vestida rara, rara. Pero reflotando una casa de moda que estaba un poquito perdida. Sí, sí, pero además Rihanna estuvo haciendo una participación, bueno, del tema Lift Me Up, que es espectacular. Levanta, es un temón si no lo conocen, googleenlo, escúchenlo, porque es una obra de arte escucharlo. Además en su voz no ganó el Oscar ese tema. Pero embarazada de su segundo hijo fue, bueno, realmente fue uno de los momentos como muy emotivos de la gala. Tuvo mucha emoción, ¿no? Películas que... Voy a leer el nombre. Sí. A ver, a ver, a ver. Levanta que tiene múltiples traducciones. Todo a la vez, en todas partes. Porque vieron que da lugar a confusión. Esta película que realmente ganó Oscars por todas partes. Todos. Siete premios ganados de once nominaciones. Pero por todas partes, digo, riéndome, porque bueno, mejor película también, mejor actor, mejor reparto, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto. O sea, tú realmente, yo estoy deseando verla. Ese es el tema que estamos escuchando, creo. Me pareció que el señor sonidista está por allí. Eso se levanta que está siempre ahí. Me parece que es un temón, Lift Me Up, de Rihanna. Pero Fío, decí lo que todos queremos escuchar. La peor de todas, ¿cuál fue? Porque viste, siempre querés saber quién fue la peor vestida. Eso lo querés saber, ¿viste? ¿Quién te pareció? Jugate. Jugatela. ¿O no te acordás? Capaz que no se acuerda. A mí me gustó Eva Longoria, que tenía un vestido que decía mucho. Eva Longoria fue muy criticada. Brillo por todos lados. Rari, rari, Longoria. Y era como transparente. Era como una cosa multilópera. Era de Suahid Murad. Si mal no recuerdo, Suahid Murad. En realidad, no te podría decir, todas estuvieron bien. A ver, lo que pude ver es que cada cual mostró su personalidad, lució muy bien su estilo. Y eso me encanta. Lo aplaudo, en los peinados en general hubo muchas, temón, mucha sencillez en los peinados. Mira que nos colgamos a hablar y se nos da. Pero, mira, el peinado es decir, recién venimos en mega peinado alto. Algunos peinados, el moño bajo, los bien tirantes, pero después algunos descontracturados. En cuanto al maquillaje también, fue maquillaje que muchos son maquillajes sociales. O sea, con un poquito más de sombreado, de mochi, labios algunos rojos. Pero en todos los aspectos de los looks, por eso te digo, no puedo decir uno que no me gustó. No, todos son válidos, todos son muy atractivos y con todos te quedas con algo. Eso está bueno, con todos te quedas con algo. Mucha joyería en plata, esmeralda. No se vio dorado este año, se vio mucha plata. Y mucha plata, oro, oro gris o diamantes, ¿verdad? Pero todo hacia el plata, eso es otro ítem. Fío, me encantó esta charla, nos quedamos sin tiempo y nos colgamos tanto a hablar que es feo y ya... Me dice, te tenés que ir. Te das cuenta que yo tenía planes, pero no nos... Pero no podíamos no hablar de estos detalles, ¿verdad? Porque me tengo que retirar, tengo BTV Noticias 18.45, me voy, pero me voy por la alfombra roja, por la alfombra champagne. Nos vamos con cada cosa detrás de cámara que no podés creer. Quedan en gratísima compañía, tenemos momentos en este programa de ilumbrantes, como siempre. Bueno, un gusto. Gracias, Fío. Nos vemos pronto. ¿Nos quedamos charlando, Julito? Por supuesto, criticando, nos quedamos criticando. Ahora te digo cuándo me gustó. Hacemos la pausa y nos seguimos con más Día a Día.